¿Qué pasa señores? ¿Piperillos? ¿Piperillas? ¿Cómo estamos señores? ¿Cómo estamos? Ya tenemos a los nintenderos, a los fans, estos ultra mega revueltos Vemos ya que entre ellos tienen discusiones, se bloquean uno a otro Una cosita que me hace un poquito de gracia, bueno voy a comentar el tema por encima Estoy viendo en Twitter que se están bloqueando uno a otro y todo y pum 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 Hay dos bandos, claro, diferenciaron Los que son nintenderos, para mí, esto es mi opinión la de Antonio Aranda Los que son nintenderos de verdad, aunque el 80% son un poquito poser y muy nintenderos de verdad Que les ciega la verdad, pero bueno, lo hay en todos los sitios, lo son y era igual, pero bueno Pero son nintenderos, tendrán sus defectos, todas sus cosas, pero son nintenderos Y luego en el otro bando tenemos los que van ahora de nintenderos por moda Y son, no sé yo, creo que son hasta más radicales todavía en el tema este Pero bueno, yo creo que tienen un poquito más de razón los nintenderos de verdad, por un lado Por un lado, pero luego por otro no se está en ninguna crítica, pero bueno Después de eso, aquí vemos a los nintenderos estos radicales que van de, Dios mío Tengo mi canal dedicado a Nintendo, pero critico solo a Sony Lo que me hace gracia es que me dicen a mí, que yo hago vídeos criticando a Nintendo Cuando ellos están haciendo lo mismo, yo hago esto para balancear un poquito la cosa Porque ellos son legión, son canales y canales clónicos, todos haciendo la misma noticia El señor que ya sabemos, saca su vídeo Y estos señores que son como los minios, hacen la copia del vídeo ¡Wow! Todavía más escandaloso, Dios mío Con lenguaje ofensivo, etcétera, etcétera, pero no les pasa nada Luego nosotros tenemos que estar aquí con la vara cortita A nosotros nos ajustan las normas de una manera, pero bueno Señores, ayer lo vimos Vimos a un señor que vio una noticia Porque decía que con una nueva actualización de la PS4 Había algún problema, si subías un vídeo a Twitter ¡Ojo! En Twitter que te dejan subir, no me acuerdo si eran 20 segundos Una cosa así, una cosa absurda Pues este señor que vio la noticia ya se inventó Que a él le había pasado Y luego en su vídeo, si lo escucháis Dice, la noticia dice así O sea, que no le había pasado a él Y puso capturas Puso capturas de De la noticia Porque a él no le había pasado Pero bueno, vemos la absurdidad Y ahora ya Cuando he visto esto en Twitter Es que se me cae el mundo encima Es que nada más verlo digo ¿Pero en serio? ¿De verdad realmente pasa esto? Bueno, aquí se mezclan dos cosas Se mezcla el fanatismo El no tener ni idea De la realidad en que vivimos No tener idea de los videojuegos No saber lo que es un videojuego realista Ni entender de lo que está hablando de fútbol Ni de nada Mira, yo el fútbol Como que no Como que paso un poquito del fútbol Si gana el equipo de mi ciudad O de mi país Me alegro Más o menos Como tengo que tragarme todos los días A la hora de comer Cuando veo las noticias Hablan del fútbol Más o menos Informados todos Cuando veo un señor Nintendero Que nunca había jugado en su vida El FIFA Ni lo juega ahora Porque le tiene odio Porque sale en otras plataformas Hace un video Diciendo Indignante La versión de FIFA 19 Para Switch Pone anuncios De PS4 Pro Dios mío No puede ser Mira Mira lo primero Señorito Ya le comunico Que FIFA Es uno de los videojuegos Que más venden Anteriormente El Pro Le quitó muchas ventas Pero una cosa Que lo destaca Es porque es Realista Realista Y Electronic Arts Que lo hace Se gasta dinero En pagar licencias Para tener Los equipos Con los nombres De los jugadores Para tener Las camisetas Oficiales Para poner Los estadios Oficiales No todos Porque Para ahorrarse Trabajo Pero podrían poner Todos los estadios Oficiales Para poner La publicidad Oficial Para poner Los torneos Oficiales Eso se llama Un juego Realista Primera mano Ya como sabemos Que los usuarios De Nintendo No saben Lo que son Videojuegos Realista Ahora les sorprende Ver publicidad En todo un juego Bueno Y ahora se quejan De que sale Publicidad De PS4 En FIFA Señores Aquí le pongo Una capturita Logotipo oficial De la marca Sony Completa No solo Playstation Sonic Make believe UEFA Champion Live Aquí vemos Un partido Que este equipo Demorado Creo que es La Fiorentina Me parece que Esta es la Juventus De Turi No No se en que campo Porque esta recortado No se Pero aquí vemos Playstation 4 Pero Aquí Vemos Este es el estadio Del Barcelona Del FC Barcelona Vemos las camisetas Con la Segunda equipación Con la bandera Esta de Cataluña Vemos que este es El Cup Now Aquí vemos el Barcelona Este es el jugador El Diego El Alves Este es el Alves El brasileño Por aquí por lo que veo Y este es La defensa Del Del Ajax Este creo que El Ajax De Amsterdam A lo mejor Puede ser el PSU No Yo creo que este El Ajax Y aquí vemos Como van a tirar Una falta Aquí vemos Estrella Dan UEFA Championship Playstation Sony Aquí Playstation 4 En otras publicidades Hay Playstation Vita Bueno Primero Te digo Videojuego realista FIFA Patrocinadores Oficiales Descubre la realidad Luego infórmate Un poquito Antes de hacer un vídeo Luego cuando has quedado Retratado Te pones Un Un comentario fijado Diciendo Bli 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 Intentando excusarte ¿No? Bueno Ahora vamos Vamos A la siguiente Listito Listito Esto es para cerrar Boquinos Sony Amplía su patrocinio En la UEFA Championship League Jueves 21 de mayo Del 2015 La UEFA Ha anunciado Que llega a un acuerdo Con Sony Computer Entertainment Europa ECC Para extender Su relación Como patrocinador Oficial De la Champions La Champions Esto es que se juega En Europa Donde juegan Los mejores equipos De Europa Por si no lo sabes La UEFA Ha anunciado hoy El acuerdo Que ha llegado Con Sony Computer Entertainment Uno de los mayores Fabricantes De videoconsoles Videojuegos Del mundo Para ampliar Su relación Como patrocinador Oficial De la UEFA Esto está sacado De un De un Medio de prensa Que no es de videojuego Este acuerdo Es por tres temporadas Comenzando el inicio De la temporada 2015-16 Incluirá Supercopa De la UEFA De 2015 Además de la final De la UEFA Women's Champions League Y las finales De la UEFA Jones League Esto es de los jóvenes De las mujeres De los Hombres Todo Xperia Se une a Playstation El nuevo acuerdo Incorpora no solo A Playstation Actualmente Videoconsola oficial Sino también A los Xperia De Sony Móvil Dentro de la categoría De teléfono Móvil Y aquí vemos Que tienen las Playstation 4 Pro Sony Los Xperia Y la Playstation Vita También También Comentando este acuerdo Guy Lauren Esten Director de marketing De la UEFA Events S.A. Declaró Estamos encantados De que Sony Haya ampliado Su patrocinio Por lo tanto Seguiremos trabajando Interesamente Con Playstation Pero también Damos la bienvenida A Xperia Como patrocinador Esto permite Que en el entretenimiento Más innovador Emocione al aficionado De todo el mundo A través de su relación Con la UEFA Champion Listo Listo Que luego Que los comentarios Le han dejado Calladito Y este señor Tiene que inventarse Lo que sea Ya vemos Que hace manipulaciones Que son denunciables Porque está manipulando Y mintiendo al público Porque coge La foto de un videojuego Y le cambia el brillo Le pone Contraste Brillo Mal Tomal Para que se vea La imagen De una consola superior De una Playstation Y pone a la derecha La de Nintendo Le pone los contrastes Como a él le apetece Para poner Mejorar la imagen Y este señor Dice El juego en Nintendo Se ve mejor Cosa que es imposible Es imposible Porque tiene peor Características técnicas No puedes ver Una imagen A mejor calidad En un sistema De VHS Que en un sistema Blu-ray Es imposible Le quieras o no Quieras o no Porque es la realidad Y esto Le cierra Todo el boquino Señores Lo deja Retratado Y Como no era de extrañar Las personas Que entienden Un poquito Del fútbol O de videojuego O del FIFA Han ido Y le han puesto Esto Y le han cerrado El boquino Lo han dejado Retratado Pero este señor Nunca se retracta Nunca pide perdón Solo insulta Falta respeto Luego quiere respeto Para él Y tiene personas Que van Como para defenderlo De escudero Que vienen a atacarnos A denunciarnos A decirnos barbaridades Se inventan De que le estamos insultando Lo que le estamos diciendo Comentarios racistas Cuando el que hace Los comentarios racistas Es él Las discriminaciones Que hace La prepotencia Con la que habla Los insultos Con el despectivo Que llaman las personas Yo no puedo hacerlo Porque en mi canal Es que me ponen extraño Aquí yo no falto El respeto Aquí lo que pasa Es que las personas Se sientan agredidas Porque les muestro La realidad Que Playstation Es patrocinador oficial De la UEFA Y en el FIFA Es un videojuego Realista Que muestra La publicidad realista Porque han pagado Electronic Ha pagado dinero Para que aparezca La publicidad Dentro del juego Y esto es El tema de realismo Cosa que estas personas Aparte de Llevarse una sorpresa De ver Una cosa realista En su consola Cosa que no tiene nada Esto es la única cosa Realista que hay La única Y ahora voy a enseñar Por qué Yo soy usuario De Xbox De Playstation O prefiero Mira El PC Que tanto digo Que no me gusta jugar en PC Si no hubiera Xbox y Playstation Yo es que no juego Tampoco a Nintendo No me voy a PC Me compraré un PC Pequeñito Potente Que no sea muy grande Lo dejaré puesto en la pared Me pondré con el mando de Steam O el mando de la PC4 O de la PC3 Y lo dejaré conectado a la tele Para jugar Si es que desaparecen las consolas Pero no me voy a ir A una Nintendo No me voy a ir Pero bueno Me gustan los videojuegos Realistas Puedo jugar algún indie Pero indie que tenga buenos gráficos No como otros juegos Que me he quejado yo Bueno Y ahora Atendiendo esto de realismo Os voy a mostrar Una página web Aleatoria Y aquí vemos Nintendo.com Y aquí vemos Mary Station No Pues bueno Yo entro aquí en Mary Station Le doy sección de Playstation 4 Y veo Skull & Bones L3 Varios videojuegos Metro Exodur Cyberpunk 2077 Fallout 76 NBA God of War Spiderman Formula 1 Aquí varios juegos Los Vengadores Nier Automata Hitman El Grand Derrivia Del Soul Calibur Detroit Beacon Humor Bumper Street Fighter Esto es lo que me veo entrando En una sección de noticias De Playstation ¿No? Juegos realistas Para todos los públicos Deporte Fútbol Shooter RPG Ojo De todo para todos Con buena calidad Encima los videojuegos Valen más barato Si te esperas un par de meses antes Lo tienes más barato Ahora nos vamos a una página Random de Nintendo Mira Entramos Smash Bros Aquí vemos El Mario La princesita Zelda El del Airborne Vemos esto Por llamarlo de alguna manera Splatoon Las dos chicas estas Que me voy a callar Lo que pienso Un videojuego aquí Independiente Los Pokémon Esto que no sé Que es lo que es Vemos los colorines ¿No? Mira colorines Muñequitos Muñequitos Colorines Ojo Esto Los Pikachu Mira aquí Esto es lo que le gusta Al señor Que ya sabemos La comparativa De los colorines Ojo Mira Ojo 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 Esto es una página Que aunque sea Nintender Mira te pone La imagen Mira más o menos Se ve muy parecida ¿No? Se ve poca Así con una captura Poca diferencia Y luego nos vamos al canal Este señor Y vemos que uno de los dos Tiene el brillo ahí ¡Wow! Unos contrastes que le ha puesto Que ha manipulado Pero increíble Aquí vemos lo que sería Una comparativa de la realidad ¿No? Mira Dibujito El Mario Mario Kart Ojo Esto para mí Antonio Aranda Que me gustan los videojuegos Realistas Aventura RPG Con gráficos buenos No soy Una Graphic Wore Como dice por ahí Mucho Porque a mí Me da igual Los 60 FPS Yo no me había comprado Un PC de 4000 euros Para jugar un The Witcher 3 ¿Por qué no? Porque lo puedo jugar Perfectamente Una Xbox de 500 Una PC 4 Pro De 400 Perfectamente Y para mí mejor Para mí Porque no me gusta Jugar en PC Por los motivos Que ya he dado Etcétera Etcétera Bueno Para finalizar Hoy video cortito Mira De aquí Todo lo que veo En la primera página El Skull and Bone Me gusta The Last of Us Me gusta El Spiderman No me gustan los superhéroes Pero me están tentando comprarme El Cyberpunk Me gusta El de los Samurai De nuevo Este es el Assassin's Creed Me gusta El Metro Me gusta El Cyberpunk Me gusta Los juegos de deporte No me gustan Pero están muy bien hechos Realistas El Fallout Me gusta El Spiderman Ya lo he dicho El God of War Increíble Los de coche No me gustan Superhéroes No me gustan Pero el Spiderman El Iron Man Está muy chulo El Nier Automata Buenísimo El Hitman No me gusta Pero es realista El Detroit Chulísimo El Vampire Está bien El Street Fighter De los pocos juegos de lucha Que me gustan De los pocos Final Fantasy Increíble Ojo El Lucharte Anuncio Me gusta El 80% Ahora me voy a lo de Nintendo Colorines Juego para niños Mira Esto el Fornite No me gusta Que están todas las consolas Esto no sé lo que es Pero esto no lo tocaría Esto Pokémon No lo toco Esto nada más bien No lo toco 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 Dragon Ball No lo toco No me gusta Ni en la PC4 Ni en nada No me gusta De aquí lo único Que sacaría sería El videojuego del Zelda Pero de Wild Pero que no es para tirar cohete Como lo he explicado Que no es para tirar cohete Definitiva Esto es Para mí Sony Juego adulto Para todos Nintendo Juego Que le puede Le puede El respeto que le guste A una persona de 40 años Pero esto Vemos diseños Colorines Dibujitos Para niños Por eso Cuando Olvidado Dice que Nintendo Es para niños Y se ofenden Pero es que la realidad Esto es para niños Para niños Y es la realidad Y bueno 15 minutitos de videollamamos Perfecto ¿no? Aquí lo vemos Para que no le gusten Los videos largos Luego si eso Esta tarde Pasa algo ahí Más interesante Lo mostramos Pero bueno señores Aquí lo vemos Aquí lo vemos Aquí lo vemos Un video de nuevo Para buscar ahí La polémica La culpa a Sony De todo Y Sony Mala Sony esto Sony lo otro Pero la cruda realidad Es que Sony lleva 80 millones Xbox lleva 40 Nintendo no llega A los 20 Y no va a sobrepasar Los 40 Ni los 30 ya Ni los 30 Esto es mi opinión Bueno Al que no le guste Que se aguante Que no venga a ver mi video Porque no insultó a nadie No infringió nada Y esto es lo que hay señores Hasta luego